Esta primera se titula La Carta. Te escribo, esté donde estés. Escribo esta carta y te escribo aunque no existes. Hasta siempre es una puerta que me olvidé de cerrar. A veces la fantasía me hace volar por la vida. Vida que vuela hasta un aliento por si me espera. Un viaje implica empezar en algún momento el viaje. La esperanza del destino. La esperanza del viaje. Pero cada esperanza forja un nuevo destino. De estrellas de nostalgia que después de mucho tiempo, tiempo en mi mente, que escarbando, brinca un recuerdo. Nos movemos en cualquier dirección del espacio. Y el tiempo es un lugar enorme, como el deseo. Sometidos a una fuerza muy fuerte, como el deseo. Que nos empuja al futuro, como una estrella de agua. Agua de estrellas, que guía un camino sin rumbo. Un camino sombrío. Un lugar que no existe. Descubrir toda la geografía del futuro incierto. O quizás dan media vuelta para visitar el pasado. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar atrás en el calendario? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar atrás de diciembre a enero? Poder decir, hola, vengo de tu juventud, para saludarte, para seguir juntos. Viajar atrás de diciembre a enero. Volver con la intención de volver juntos. Para rescatarnos a nosotros mismos. Para evitar un hecho dramático. El día del adiós. Y cuanto más lejos miramos, más atrás quedan los días. ¿Qué pasaría si pudiéramos de nuevo volver? Para revivir, para renacer. Preparados de nuevo para la salida. Volviendo al punto de partida. Pero ¿cómo volver con quien no existe? Recorrer lo que nos espera. Cada momento. Cada momento de cada momento. Explorar una ruta de años para vivir. Con la experiencia y la habilidad de colocar cada fecha en la dirección que el azar los pueda mover libremente. Observar cómo un viajero del tiempo mira el pasaje. Observar si antes o después cada cumpleaños envejece de forma distinta, como la tristeza. Ver entre nuestros ojos cómo pasa la historia. Pero él tiembla al mundo al ver la vida pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.